Estados Unidos. Instó este martes a Corea del Norte a abandonar sus ambiciones nucleares y advirtió que sería extremadamente alarmante si Pyongyang sigue adelante con la decisión de reactivar su instalación nuclear. La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, indicó que la reapertura del reactor sería una clara violación de las obligaciones internacionales de Corea del Norte. Sin embargo, señaló que hay un gran trecho entre declarar que se pretende hacer algo y ser capaz de llevarlo a cabo, con todo lo que conllevaría. Pero, si fueran capaces de volver a usar las instalaciones, eso obviamente sería extremadamente alarmante, advirtió Nuland. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Jai Karnay, reiteró la posición de Estados Unidos. De que Pyongyang debe abandonar su búsqueda de armas nucleares y cumplir con todos sus compromisos internacionales. Asimismo, declaró que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha expresado su preocupación por las acciones y el comportamiento del régimen de Corea del Norte. Pyongyang ha anunciado este martes el reinicio de las operaciones en sus instalaciones nucleares en Yongbyon, incluyendo las de la planta de enriquecimiento de uranio, suspendidas tras un acuerdo firmado en unas negociaciones a seis bandas celebradas el 3 de octubre de 2007. De acuerdo con dicho pacto, Corea del Norte se comprometió a desmantelar sus instalaciones nucleares y presentar un inventario de sus programas atómicos a cambio de compensaciones económicas y políticas. Tras este anuncio de Corea del Norte, el secretario de Estado estadounidense John Kerry, ha declarado que la retórica norcoreana es inaceptable y aseguró que Estados Unidos se defenderá a sí mismo, así como a Corea del Sur y a Japón, de la amenaza norcoreana.